El huracán ETA se fortaleció y llegó a convertirse en un fenómeno de categoría 4. El Sistema Nacional para la Prevención de Desastres notificó que ETA inició a tocar tierra en Nicaragua a las 4.30 de la madrugada del martes 3 de noviembre. El huracán se mantiene con vientos de 240 kilómetros por hora y se ubica a 43 kilómetros al este de la ciudad de Bilgui. Su velocidad de traslación es de 9 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que con la llegada de ETA a Nicaragua se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras. Los medios locales del Caribe Norte reportan que en Bilgui han tenido más de ocho horas de lluvias continuas y que el huracán ha dejado paredes y árboles caídos. También ha arrasado con techos. Los fuertes vientos afectaron además a la Iglesia Católica San Pedro de esa localidad, así como viviendas. Los estragos de ETA llevaron a que se dañaran algunos tendidos eléctricos. La administración de Daniel Ortega mantiene la alerta roja para el Caribe Norte y el Triángulo Minero, alerta amarilla para Ginoteca, Nueva Segovia y Chinandega, y alerta verde para el resto del territorio nacional. Los arpes fueron suspendidos y, según Rosario Murillo, poseerá gubernamental. Previo a la llegada del huracán, la Fuerza Naval del Ejército evacuó a más de 3.000 personas que se encontraban en las zonas de Puerto Cabezas, Río Coco abajo, Prinza Polca y los Cayos Mizquitos. Asimismo, agradeció al Programa Mundial de Alimentos, que donó 88 toneladas de granos básicos que fueron enviados a Bilgui. El SINAPRED, con el apoyo de la Defensa Civil, también reubicó enfermos que se encontraban en el Hospital Público de Bilgui y habilitó varios albergues. Rosario Murillo aprovechó su intervención del lunes para alabar el trabajo que realizan las instituciones del Estado en las áreas que podrían ser las más golpeadas por el huracán, obviando que el fin de su administración es trabajar por garantizar la seguridad de los pobladores también en situaciones climatológicas de este tipo. Murillo dijo, están listos para responder a la emergencia en medio de circunstancias desafiantes. Debemos optar por defender la vida, recalcó y destacó como vital los simulacros multiamenazas que se realizan en conjunto con el SINAPRED y el Ejército. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.